¿Qué es la Comisión de Venecia? No sabemos, pero la Comisión de Venecia hasta donde sabemos fue idea de la señora Bartra. La señora Bartra le pasa la idea al señor Pedro Lechea y el señor Pedro Lechea es el que manda la carta. Bueno, pero vamos a comentar más allá de lo que se vio en las cámaras, más allá de lo que pudimos nosotros observar o el señor Becerril haciéndonos acordar o haciéndoles acordar, anotando bien los europeos, son cuatro latinos y tres europeos. De la Comisión de Venecia que tiene cinco investigaciones, no una, no dos, no tres, cinco investigaciones con la congresista de Unión por la República, Patricia Donaire, que ya está con nosotros. Congresista, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. A ver, antes del tema de la comisión, me gustaría comenzar hablando por los audios que han aparecido en la víspera, que si bien son de noviembre del año pasado, adquieren mucha relevancia porque es donde empieza este proceso. Cuando el señor Blume les pide a los congresistas, le pide al Congreso formalmente, quiero decir, que se agilice o se inicie esta elección. ¿En qué finalmente puede quedar todo esto? Porque ustedes están junto a otras bancadas, un pedido de nulidad están presentando, del proceso de elección de los nuevos integrantes del TC. Ustedes hablan de un TC express del fujimorismo y sus satélites que no está respetando los procedimientos. Ellos dicen que están con los tiempos. El señor Blume les dice que hace nueve meses esto se quedó paralizado. ¿Dónde estaría el no respeto a los procedimientos para usted? En realidad hay una necesidad de aprobar esto cuanto antes posible. Y la prisa nunca es buena consejera, más aún cuando se trata de elegir a magistrados de un tribunal que va a ver la constitucionalidad de las leyes dictadas por el legislativo, además de ver acciones de amparo y de avascorpos. Ahora, en estos días nos hemos enterado de varios cuestionamientos, algunos, justamente algunos candidatos para el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí nos da la razón el hecho de la premura, más aún cuando ha sido por el mecanismo de la invitación, que es un mecanismo que no comparto, que para mí debería ser, vía un concurso público de méritos y analizar currículo por currículo contrastando los datos, porque es la única forma de determinar si realmente estos candidatos son idóneos para estar dentro de un tribunal constitucional. Entonces, todos estos elementos que se han dado en los últimos días, la prisa, los cuestionamientos a los candidatos, las vinculaciones políticas de muchos de ellos, sus opiniones en las redes, muy sesgadas a una u otra agrupación política, nos quieren dar a entender que no hay esa imparcialidad que se necesita en un órgano como el tribunal. La prisa no es buena consejera, sí, es una frase muy popular, muy cierta, pero los críticos, digamos, o los del lado contrario al suyo, podrían decir lo mismo del proyecto de adelanto de elecciones. Claro, pero acá vamos a ver, estamos con los tiempos que nos marca el calendario electoral, por decirlo de alguna forma. Y en todo caso, por el tiempo que nos podría marcar, si hacemos un símil, la convocatoria a elecciones, en el caso de una eventual disolución del Congreso, lo estoy poniendo como un ejemplo, no amerita para el caso del adelanto de elecciones, que son 120 días. Entonces, acá sí juegan plazos, porque hay un término. En el caso del Tribunal Constitucional, hemos esperado muchos meses, y no porque haya habido una inacción de parte de, como se quiere, atribuir la culpa o la responsabilidad del todo al congresista Salaberry, sino porque la verdad que no se ponían de acuerdo respecto a la proporcionalidad de los integrantes que iban a elegir a los miembros de este Tribunal Constitucional. Entonces, acá hay una responsabilidad compartida y muy grave, pero no porque haya la necesidad de hacer cambios en función a las circunstancias, es que tenemos que apurarnos. Claro. Ahora, ¿qué puede salir finalmente de lo que pueda opinar la Comisión de Venecia? La señora Barta, como lo decía en la presentación, hoy parece como poniendo el parche, diciendo que no tienen mandato imperativo ni de la Comisión de Venecia. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque ya lo han dicho, lo han anticipado en la víspera, algunos de sus representantes, el propio presidente de la Comisión, que ellos no van a pronunciarse en un sentido u otro. ¿Para qué los trajeron? Efectivamente. Nos lo han dicho ahora también en la reunión que hemos tenido por la mañana, que la opinión de ellos es netamente jurídica como corresponde. Y es más, el debate dentro de esta reunión ha sido eminentemente jurídico y doctrinario. Entonces, la parte política no cuenta. Por más que se quieran generar escenarios de caos, que no sé de dónde se los inventan, de golpes de Estado, de dictaduras, de persecuciones políticas, por la existencia de estos audios que se escucharon, de este audio que se escuchó el día de ayer, sobre el cual se habla de un chuponeo ilegal dentro del Congreso. Y la verdad que no se recuerdan los antecedentes que hemos tenido en el caso Kenji Fujimori, quienes han utilizado audios chuponeados han sido ellos. Y no solamente para destituir congresistas, sino hasta impulsar la renuncia de un presidente de la República. Entonces, yo creo que los fundamentos que han escuchado la Comisión de Venecia hoy día, que son los estrictamente legales, serán los que finalmente los valorarán. Pero, como dice la presidenta de la Comisión, son meramente referenciales. Y yo no sé en qué medida vamos a esperar hasta el 11 y 12 de octubre, que es cuando han dicho ellos que formalmente van a emitir un pronunciamiento. No sé si vamos a esperar esa fecha para emitir un dictamen. Porque entiendo que la presidenta de la Comisión está por convocarnos en estos días de la semana, lo ha dicho hoy día, al cerrar la sesión, para, entiendo yo, discutir el tema de las elecciones. Ahora, siento un poco de vergüenza ajena. ¿No le pasó eso hoy? Es decir, a veces por ratos, cuando los ponchaban a los señores de la Comisión de Venecia, uno decía, claro, ¿qué están haciendo? Les decían, investiguen, que vean el tema de Keiko Fujimori. Es decir, cosas realmente sin sentido. Ellos son legisladores. Lo mínimo que hay que hacer es preservar un poco la imagen del Perú hacia afuera. Yo no sé qué impresión se pueden haber llevado ellos de esta sesión. ¿Usted qué piensa? No lo sé, creo que sus rostros podían decirnos algo. ¿A usted qué le decían? Que realmente no se estaban centrando en el tema para el cual ellos habían sido invitados. Es más, al inicio de la sesión lo dijo uno de los integrantes, que ellos venían a tener una posición netamente de derecho, a escuchar los argumentos jurídicos, que ellos no emitían ninguna opinión de contenido político. Y durante toda la sesión lo que más hemos escuchado son argumentaciones políticas que no venían al caso. Porque la idea era que quienes están en contra del proyecto de adelante de elecciones digan, ¿por qué creen que es inconstitucional? Claro, argumentos constitucionales. ¿Por qué creen que hay una violación del Estado de Derecho? Y muchos hablaban de Estado de Derecho, pero no sabían en sí qué es un Estado de Derecho. Y lo más lamentable, y me van a disculpar mis colegas, era presentar escritos y leerlos. Parece que se está haciendo ya una costumbre en el Congreso el llevar un escrito y leerlo textualmente. Ojalá pudieran entender el contenido de lo que han leído. Pero el ejemplo lo da el propio señor Olachea. Por eso te digo, se está haciendo una costumbre que creo que no deberíamos tomarlo como un ejemplo positivo. Un presidente del Congreso no puede estar saliendo a leer comunicados porque puede hacer pensar o que no sabe lo que lee o que le dictan el libreto. Y eso es pésimo. Pero él reclama, a propósito de los audios, una investigación. Porque se habla de una... Parece cuando uno dice chuponeo, se acuerda de la época de Fujimori y Montesinos, que había en el poste, ponían cables y cosas o aparatos. No, esa conversación, cuando uno la escucha bien, se da cuenta que está dentro de o de un traje, porque rosa con una ropa, o de una cartera, de un bolso. Es un teléfono celular. Todo indica que alguien dentro del Congreso ha hecho esa grabación. Pero más llama la atención que todo el mundo, bueno, digamos, el espectro fujimorista y la mayoría parlamentaria han puesto el grito en el cielo por unas grabaciones que sí podrían ser condenables, porque ¿qué hace ahí un infiltrado grabando? No sé. Pero no escuché nada, nada de adjetivos de ese tipo o similares cuando los Mamani audios, los Mamani videos grabados con reloj, todo dentro del Congreso, o el audio del presidente Vizcarra en Arequipa. Tampoco. Nada, ni una crítica, nada. ¿Hay un doble juego aquí? Bueno, absolutamente, ¿no? Porque no están midiendo con la misma vara. En el caso de Kenny Fujimori, que fue gravísimo, también él podría hablar de una violación a su privacidad. Sin embargo, la importancia del video que incidía en asuntos de interés público hacía que se tome decisiones. En el caso del presidente también había una grabación y tampoco se dijo nada, más bien se usaba como argumento para atacar a la figura presidencial y hablar de negociaciones por lo bajo. En este caso, no. En este caso es una violación del derecho de privacidad y que tiene que ser investigado penalmente y encontrar a los responsables. Pero un momentito, ok, el presidente del Congreso y los implicados están en el derecho de hacer eso. Pero lo que se escucha en las conversaciones, si bien es cierto, no es algo delictivo, digamos que estamos dentro del ambiente de las conversaciones políticas, de los escenarios posibles ante una elección de un tribunal constitucional, si tiene incidencia en la realidad, si tiene incidencia en las tomas de decisiones... Eso le iba a preguntar. A la luz de los diálogos, ¿no? Al tribunal le bajas la llanta, va a hacer un periodicazo de unas horas, esto va por un tubo. Teniendo en cuenta que si bien estos audios corresponden a noviembre del año pasado, a la luz de los 11 postulantes de hoy, ¿cree usted que los audios deslegitiman el proceso que el propio señor Lechea ha ratificado para el 30 de septiembre? Pero por supuesto. Estos audios te indican cuál era el camino que se iba a seguir, cuál era el momento que se estaba esperando para la determinación de quiénes iban a ser los candidatos del Tribunal Constitucional y cuál era la estrategia para ello. Y a eso estamos llegando. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos con un procedimiento que ya tiene un vicio de nulidad? Adelante. Yo creo que para dar el ejemplo de limpieza, el propio presidente del Congreso debería decir hasta acá nomás empezamos un nuevo proceso nuevamente y hagámoslo como se tiene que hacer, con los tiempos de reflexión que esto amerita. Pero eso tal parece que no va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir, efectivamente. Yo creo que vamos a ir a la votación. Es más, no sé si has visto un tuit del presidente del Congreso diciendo que el lunes eligen a los magistrados. O sea, ya tienen los votos. En definitivamente, no haber nada que cuestionar, nada que debatir, el lunes elige. ¿Qué van a hacer ustedes que se oponen a esa elección? ¿Qué podemos hacer? Y hemos planteado una nulidad por los vicios que entendemos que existen. Eso se verá. Yo no sé si tenga un resultado positivo. Finalmente se tomarán las decisiones. elegirán a los magistrados de la lista en el orden en el que están colocados en la lista. Ojo, ese es otro tema. Si los cinco primeros resultan con la votación ya necesaria para ser elegidos magistrados, los otros seis ya no se votan. Claro, se vota en orden. Entonces, hasta la estrategia del orden ha sido tomada en cuenta. Realmente es un escenario complicado que hubiera preferido que no exista en este momento, porque genera aún mucho más confrontación y más dudas de la legitimidad de este proceso. Patricia Donaire, de Unidos por la República, todavía aún todo es incierto, pese a que el presidente del Congreso insiste en que la elección se realiza sí o sí el día lunes. Muchas gracias por venir. Gracias.